hola gente bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball sparking zero está habiendo un revuelo hoy tremendamente brutal que vamos a comentar aquí en el canal porque la gente se está emocionando demasiado y se está ilusionando y bueno aquí vamos a dar un poquito de información y a la vez vamos a dar nuestra opinión de lo que creo que va a ser la hoja de ruta de este dragon ball sparking zero aquí en el canal hemos dado muchísimas noticias sobre xenoverse kakarot fighter incluso legends no y sí que es verdad que el dragon ball sparking zero o ya podemos llamarme dragon ball budokai tenkachi 4 es el videojuego más esperado por todos los fans de dragon ball estamos con unas ganas de jugarlo tremendo y sí que es verdad que todavía no se sabe cuál es la fecha de lanzamiento pero ha pasado algo desde singapur vale y es que bueno se ha clasificado ha salido una filtración esto no es oficial oficial donde se habla del sparking zero y esta clasificación asegura que el año de lanzamiento del dragon ball budokai tenkachi 4 es 2024 es curioso porque es un juego que están trabajando con mucho cariño con mucho amor y meticulosamente bien os voy a enseñar la noticia vale y después daremos nuestra opinión este es el tuit por cierto seguirme en redes sociales porque así obtendréis todas estas noticias en directo en twitter y vais a poder comentarlas y después podéis venir al vídeo para para saber más información no vamos a ver el link oficial vale esta es la captura donde sale chichol dragon ball sparking zero romanized title dragon ball sparking zero publicador bandana en contenta en amén asia pt ltd año de lanzamiento 2024 región asia decisión aprobado plataforma playstation 5 y rating general ha sido clasificado parece algo que es bastante bastante oficial no por así decirlo tenemos la página del gobierno de bueno puede ser de la zona de singapur anda online donde está os lo voy a poner aquí vale la página donde es la página oficial con el punto gov donde está clasificado este videojuego todo apunta a que este videojuego saldría en 2024 pero bandai nanco no ha salido a decir una fecha ni a decir efectivamente que el juego salga en 2024 mi pregunta es estas clasificaciones pueden variar puedo subir que el año de lanzamiento en una clasificación es 2024 y luego tener problemas y decir ostras es que necesito un poco más saldrán 2025 no se sabe pero ya sea clasificado si nos vamos a las páginas donde yo compro los juegos extra life es una página mía de confianza donde yo compro los juegos te vas a amazon otras a game vale aquí en españa ya sale el videojuego sin portada pero ya sale para reservar ya ahora se han abierto las reservas desconozco si en xbox o en playstation ya puedes pagar también por esas reservas del videojuego no aquí tenemos el título aquí la reserva y aquí la digásemos clasificación del videojuego qué es lo que creo que va a pasar con el videojuego fantástico que lo vamos a traer por supuesto al canal y subir todos los trucos todas las guías todos los detalles todo no absolutamente todo lo vamos a subir porque este juego para mí es el juego perfecto de dragon ball es el mejor juego hasta la fecha haremos una comparación con los tenkaichi estamos subiendo aquí en el canal que está ahora un poco pausado la serie de tenkaichi espero poder subir tenkaichi 1 tenkaichi 2 y tenkaichi 3 y tenerlo completado todo aquí en el canal vale porque sería espectacular pero yo cuál es cuál es mi opinión ya lo he dicho en twitter no en mi opinión sinceramente y lo he citado en un tweet por eso es importante no que me sigáis en redes sociales lo he citado en un tweet que ha tenido bastante repercusión vale lo vamos a enseñar porque esto ya hemos hablado en algún vídeo yo puse ya avisé que en la summer gamer fest tendríamos la fecha de lanzamiento del dragon ball budokai tenkaichi 4 no sé si en el siguiente trailer nos darán la fecha le doy como mucho dos trailers más y sabremos las ediciones deluxe coleccionista y normal más el diseño de la portada bien gente nos han enseñado varios trailers gameplay varios personajes no nos van a enseñar todo el roster de personajes del dragon ball sparking zero en en un vídeo sería destripar el juego yo creo que como mucho uno o dos trailers se viene el summer gamer fest yo creo que ahí van a anunciar la fecha de lanzamiento o el mes de lanzamiento vale van a anunciar la fecha o por lo menos la estación otoño lo que sea vale y creo que vamos a tener acceso ya a las versiones normal deluxe y coleccionista la deluxe suele traer un montón de cosas la coleccionista no tantas pero trae una figura o trae algo simbólico de esta edición que creo que deberían de hacerlo y la versión normal que todos conocemos y finalmente también se va a descubrir el diseño de la portada porque nos estamos centrando en el juego que es una pasada que es impresionante incluso podría haber cambios de última hora y en europa y américa volver a llamarse budokai tenkaichi 4 que eso sería espectacular sería el broche de oro pero hay una cosa y nos estamos olvidando de la portada las portadas de los dragon ball zeta budokai tenkaichi han sido muy simbólicas han sido muy digásemos llamativas y dijeron que la portada iba a seguir la estela de los anteriores tenkaichis con lo cual yo creo que como mucho a lo mejor sacan otro tráiler donde pueden enseñarnos alguna técnica algo más pero el siguiente después de ese ya tiene que ser la fecha y las ediciones si todo va bien vale no descartaría algún retraso de última hora para 2025 pasó con el cacarot yo os pido paciencia y tranquilos gente si este juego se retrasa no pasa nada va a ser el mejor juego de dragon ball es el tenkaichi 4 15 20 años después del lanzamiento del tenkaichi 3 vamos a tener el dragon ball z budokai tenkaichi 4 lo están trabajando con mucho cariño es el proyecto con más inversión de videojuegos de dragon ball dejémosles trabajar tranquilos y que hagan un juego pulido que lo hagan bien que no por las prisas no va a pasar como cyberpunk no va a pasar como esos juegos pero que lo trabajen bien que hasta última hora trabajen vamos a animarles para que trabajen en ese videojuego y no a a ponernos nerviosos con la ventana de lanzamiento yo les animaría pero oye tranquilos con cuidado cuando lo tengáis lo tenéis y pues ya veremos este fantástico juego cómo se lanza y cómo sale porque desde luego es una auténtica pasada y va a ser el mejor juego de dragon ball dejámosles trabajar dejamos a banda y hacer lo suyo vale aquí tenemos el dragon ball sparking zero una budokai tenkaichi series ojalá a mí me gustaría muchísimo me gustaría muchísimo que este videojuego la ventana de lanzamiento vale digan fecha y digan dragon ball sparking zero se convierte en europa y en américa en dragon ball budokai tenkaichi 4 ayudaría a identificar el juego a mucha gente ya se sabe que es la continuación de tenkaichi pero hay otra mucha gente que eso no lo sabe que no son tan fanáticos conocen los tenkaichi pero dices sparking y no están informados y dices esto de sparking que es no que es pues bueno dicho esto yo creo que queda todo claro no yo creo que como mucho dos trailers y tendremos el dragon ball sparking zero con nosotros con fecha de lanzamiento todo lo daremos aquí vale y es importante que me sigáis en redes sociales porque os podréis encontrar muchísimas cositas bastante interesantes gracias a ya no por estar aquí por acompañarme como hacéis siempre no olvidéis suscribiros dar al botón de like canal secundario oficial que lo tenéis aquí en la descripción subimos vídeos de noticias de videojuegos y jugamos a juegos viernes sábado y domingo en directo gracias por estar aquí y hasta la próxima saiyans chao y